Si nosotros vamos una vez más al capítulo 2 de Génesis, podemos encontrar algo muy particular que siempre nos hemos preguntado. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Si recordamos el capítulo 2, en los versículos del 16 al 17, dice Dios, de todos los árboles pueden comer, pero de este que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer, porque si lo comen morirán. ¿Cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Para el lenguaje bíblico, para el escritor, el árbol de la ciencia del bien y del mal, representa tener la decisión última, la decisión final y la decisión única sobre lo que acontece día a día. Que no me importa si a Dios no le parece. Que si para mí está bien, así debe ser. Que si para mí está mal, así debe ser. Que no nos interesa aplastar a los demás. Cuando tú comes de ese árbol, está diciendo, yo tengo la decisión final sobre mi vida y sobre la vida de cualquiera. Muchas veces pasa eso. Decidimos por todo. Para mí no es pecado hacer eso. Para mí está bien hacerlo otro. No es tan malo actuar de esa manera. Yo soy así desde que nací. Así me formaron. Y yo creo que estoy haciendo lo correcto y asumo como decisión única y final mi propia decisión. Cuando comes de eso, estás pecando contra Dios porque estás diciendo, no me interesa lo que Dios pueda hacer con mi vida. Entonces, pongamos primero a Dios y que Él tome la decisión. Pero no te va a librar de la responsabilidad. Te va a sugerir cosas. Te va a indagar. Te va a tocar el corazón. Porque todo eso siempre va a ser para la gloria de Dios.